La Autoridad Metropolitana de Transporte de esta ciudad, que dirige el Mayor de la Policía Nacional, Frederic Peralta, está llevando a cabo la Semana de la Seguridad Vial, dirigido a los conductores de vehículos para prevenir accidentes de tránsito. El encargado de AMEC en este municipio manifestó que cada día los agentes orientan a los conductores de vehículos sobre la Ley de Tránsito 241 de la República Dominicana y cómo evitar accidentes respetando la luz roja, no usar el celular mientras conduce, usar siempre el cinturón, no ingerir alcohol, respetar al peatón, no alta velocidad, entre otras infracciones. Bueno, la Autoridad Metropolitana de Transporte de AMEC, como cada año, lleva lo que es el mensaje de lo que es la seguridad vial. En este año tenemos siete días que son dedicados a cada una de aquellas infracciones que por mal ocasionan accidentes de tránsito en nuestro país. Cada día tendrá un motivo, como ayer fue el del cinturón de seguridad, a esas personas que utilizan vehículos que transitar con su cinturón de seguridad es de mayor protección para su seguridad vial al conducir un transporte. También hoy tenemos lo que es el uso del celular al manejar. Las personas que usan un celular manejando ocasionan, porque se olvidan de que van manejando por estar hablando y ocasionan un accidente de tránsito. Entonces, mañana tendrá otro motivo, así como la semana completa, tendrá un motivo de cada una de las infracciones que a su vez se dan en nuestro país. El hombre suyo, Mayor Frederick Peraldo Naranjo. Por lo que les hizo un llamado a los conductores de esta provincia a conducir siempre, respetando la ley de tránsito para evitar accidentes y que recuerden que tu comportamiento en las vías públicas refleja tu educación. Para Notivea, Arquímedes, Luna.